Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, que todos los jardines estás tú Si una rosa estás tú, si cada espiral estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Te clavaste aquí en mi corazón Y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace semestre vivir contigo El amor de la madre es el más grande de los amores Como eres, como eres, como eres, ninguno Todo uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Y no olvidar Y no olvidar Lo hiciste, que no te puedo olvidar Si bien era Yo como te recuerdo Y en mis labios del velo Le pido a Dios Que vuelvas priepita Y no olvidar Y no olvidar Salud, compadre Salud Nos echamos una brava Ya está cerrada Con tres candados Y despechada a la puerta negra Porque tus padres están cerrados Y tienen miedo que yo te quiera Antes de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta dicen cantados Van a poder a mí detenerme Internacionales Amigos del Paso Rojo Sacar los pijas Especialmente a La Luz Saludos a la familia sebala Y amigo Neto y toda la poca Acompañame hoy La rama del mezquite, donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste, se comenzó a dejar Sus ojas de la mente, brillas son amarillas Parece que comprende, que yo estoy sin vida La rama del mezquite, igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves, me vas a visitar Al patio de los enamorados, pero sobre mi tumba No vayas a llorar Buenas noches vi, la mía pierdes, recademe que haces ahí de bien Con la fe ya, mañana no me lo repitas por día, José ¿Y por qué llené, tan tarde, tarde o más? Lembrano la cosa es llegar ¿Cuál es más tarde, que nunca llegué Si al cielo me alcancé a llegar? ¿Y por qué trabé, puntita, pues como es? Esperabas que llegara yo No quise espantar, el sueño vi pero Primero que se me ocurrió La historia de muchos, ya mire Que se va al norte Y regresa con bastante pisto Como Juanito Cujuy Alma Viqueña Coñalera, señores, de la vida y los amores de hombres y cantos Con la llama de mayo, se mandó en su bien caballo, es un pueblo de gogo Yo trabajé en el oremiento, el nombre de heredero, es un pueblo de gogo Y se habla en la frontera, con el dueño de la hueá, es un pueblo de gogo Y se habla en el oremiento, olemiento, es un pueblo de gogo Era un gran macho mexicano, era un gran macho mexicano, era un gran macho, si señor Entonces le echó la mano, pues que si y que no, que si y que no, era de este lado Salieron desde el cielo, proceden de Tijuana Traían las tiendas del carro, repletas de hierba mala Era Emilio Madera Y Camelia, la Tejana Pasaron desde el mundo, los padres de migración Les sirvió sus documentos, les dijo ¿De dónde son? Ella era de, de Oteran a Vieja, de Paliguesita, de Paso Rojo Serena del Corazón Una nascida de un mal aire en el salín Un sacado de cana de limón Traía alguien en una regla ¿Quién es? Pedro Márquez y su novia Mucho con la nariz y el papa Para cambiarlo con droga Ay, 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 andaste Cardenal Dile bien, cromado Otro grande Inarreglado Pedro se sentía seguro No hay pies en el ar de caninos Que me alcancen Te lo juro Ay, 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 ay Recuerdos de aquel puente Allá en su niño Allá en su niño Allá en su rojo Allá en su rojo Allá con alcance ¡Vale, Mozebas! ¡Vamos, Mozebas! Cuando yo supe que quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos ¡De Bucano! En la tarde están servidas Con las verdes andolinas Que robaste ¡De Bucano! ¡Ocho viete! Luego vino el tiempo de agua Y ya ni supe donde andaba Y todito Se acabó Al pulmón se me duerme Regreciendo la muriente Y hasta el puente ¿Qué pasó, compadre? Se cayó Y el puente roto Le llamo yo A su cariño Que se erragó Así le gasté a mi corazón He hecho pedazos Por tu traición Es que quiero Interaccionales Conejos Y la mismísima fuerza ¡Sí, que fuerza! ¡Ja, jae! ¡Abojar! ¡Again! Este barrio que ya lo conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un champarrito Todos lo conocemos ¡Maldito! Porque va a ir a bien acá Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 Ese nuevo ritmo que a todos lo saben Y a todos dicen que suave, que suave Ese nuevo ritmo que a todos lo saben Y a todos dicen que suave, que suave ¿Quién es la boba? ¿Quién es la boba? ¿Quién es la boba? Ese nuevo ritmo que a todos los bailes se tienen en su casa Y a todos dicen que suave, que suave, que suave Y a todos los doctores, lo saben, lo saben Y los periodistas, lo saben, lo saben Esos ingenieros, lo saben, lo saben También los doctores, lo saben, lo saben Y los capibois, lo saben, lo saben Y mis amigos de Rancho Progreso, lo saben, lo saben Los de San Francisco Electo, lo saben, lo saben Los de Chivarreto, lo saben, lo saben Todos los de Toto, lo saben, lo saben Y los de San Carlos Hijas, lo saben, lo saben Y los de Chivarreto, lo saben, lo saben Y los que vienen de la capital, lo saben, lo saben Y los mentirosos, lo saben, lo saben Los que están bailando, lo saben, lo saben Todas las mujeres, lo saben, lo saben Y también los hombres, lo saben, lo saben Todos los chapibes, lo saben Arriba en la mano Los que quieren seguir bailando Los que quieren seguir chupando Ahí están, bienvenidos La diesta continúa Con Braciato Internacionales Con Lejos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mira, guay, guay, guay Mira, guay, guay, guay Voy a chiste ponceboca y ponca Fajil, y limpieza Que te provoca Yo soy ratón De tu ratorea Rampa que no me lo libera Sigo muriendo Prisionero Mariposa, traicionera, todo se lo lleva al viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regresa contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, no te hagan más que tú al fin Fuera amor, fuera dolor, y no regreses a un lado Y a veces de flor en flor, seduciendo a los piscinos Y vuelan cerca del sol, pa' que sientan lo que es dolor Mariposa, traicionera, todo se lo lleva al viento Ay, mujer, como hace daño Pasan los niños, todo así fueran años Los niños, los ceros, están matando Ay, mujer, qué fácil eres A ver tus caricáculos de colores Y cuando se posan tus amores Mariposa, traicionera, todo se lo lleva al viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regresa contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, no te hagan más que tú al fin Fuera amor, fuera dolor, que no regreses a tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor ¿Dónde me vas a morar? Ay, mariposa de amor, me vas a morir Sí Gracias, 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 fuertes aplausos para todos ustedes